Muy bien, pues seguimos adelante. Como saben ustedes, estuvimos en la presentación hace un ratito que veíamos de la marca Opel, el Opel Corsa en Madrid, coincidió con Fitur. El año pasado nos coincidió con otra marca de vehículos y este año nos coincidió con Fitur. Estuvimos ahí en la presentación del Opel Corsa nuevo y estuvimos también en Fitur. Ahí con Amerto Cabrera y además con Sical, la empresa número uno. Hablamos con él. Un año más, Sicar Canarias estuvo presente en la feria más importante del mundo del turismo, Fitur, en Madrid. La familia Cabrera Medina recibió en su stand a los principales empresarios del turismo mundial y es que Sicar en Canarias es la empresa número uno en renta car de turismos. Además, dentro del grupo son concesionarios de varias marcas para todo el archipiélago, como la marca Opel. Mamerto Cabrera, director general del grupo Cabrera Medina. La jornada aquí ha sido como todos los años. Siempre Sicar está aquí, expuesta aquí al lado de Canarias. Más bien por la imagen que tenemos, por ser una empresa canaria, estamos aquí al lado de Canarias. La verdad que la jornada este año ha sido buena en el buen sentido de la palabra, que se nota con más alegría entre todos nuestros clientes, entre todas las personas. Entre todos los empresarios se nota con más alegría y creo que vamos a tener un año turísticamente hablando bastante bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!